¡Señoras y señores, les presentamos a Jenny Zelaya, nominada a los premios Radio Nueva Vida! Y también, otro gran nominado, Alex Rodríguez. Buenas noches amigos y amigas, estamos en noche de gozo y gran celebración. Hola Jenny, ¿cómo estás? Honrada de estar con tanta gente tan hermosa, quienes son los que dan fuerza y valor a la música de nuestros cantantes. Entre esos valores que hacen de cada canción algo muy especial, está el talento y el amor de cada cantante, que cada cantante entrega en sus producciones. Esto es algo que se vuelve aún más accedental en nuestro siguiente reconocimiento, donde no uno, sino que varios adoradores unen sus talentos y espíritu para crear una misma producción de excelencia. Con esto en mente, pasemos a conocer a los dominados en la categoría Grupo del Año. El reconocimiento premio Radio Nueva Vida en la categoría Grupo del Año es para... Bueno, el año pasado tuve el privilegio de estar nominado a esta categoría y es el lanzamiento del año. Así que vamos a ver en esta noche los nominados al lanzamiento del año. Y los nominados para la categoría lanzamiento del año son... Jan Montalbán, Metamorfosis... Y así yo te declaro mi amor, por el amor que me tiene... Jenny Zelaya, maravillada... En la obra del que me dio yo quiero trabajar, porque llegará la noche cuando no podré orar, estar lista en todo tiempo... Coalos Zamorano, Cosas Poderosas... Coalos Zamorano, Cosas Poderosas... Los ojos rojos y el cielo ven, cadenas rotas por su poder... Coalos Zamorano, Cosas Poderosas... Coalos Zamorano, Cosas Poderosas... Y examinemos a nuestro rey... Vino Nuevo, Agua de Vida... Coalos, Ey, Ya, Ya, Ey, Ey, Ya, Ey... Coalos, Ey, Ya, Ey, 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 Ey... Raúl Aro, abre tu corazón Hoy sé que no hay nada comparado a ti Vivir para contarlo Y Manuel García Junior, él es el rey Solo tú eres digno de alabanza Solo tú eres digno de adoración Solo tú eres digno de adoración